Sí, oye, un gran avión, ¿ah? Son nuevos también, ¿no? Rico, ¿no? Sí, parejito. Oye, mira las nubes, mira las nubes, qué chévere, ¿eh? Oye, compadre, este avión es seguro. Obviamente que es recontra seguro. Chicos, ¿saben qué? Yo los tengo que dejar porque voy a hacer mi chapa. Mil disculpas. Amigos de JB en ATV, nos encontramos en el vuelo inaugural el día de hoy. Este vuelo, señores, que tanto ustedes estaban pidiéndolo. Coco Machu Picchu. No saben lo que es, amigos, ni se siente este vuelo. Parejito, no hay nada acá, ni se mueve el avión. Y estamos muy contentos y, por supuesto, mis colegas y yo, el día de hoy, vamos a presenciarlo. Ve, justamente ahí viene Vela de Lomoza. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas, buenas. Buenos días. Señorita. Apocalipsis Airlines les da la bienvenida a la inaugurada de Hugo Machu Picchu. Por favor, abroche y se los cinturón. Ah, no, 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 señorita, disculpe. Yo no me voy a abrochar ningún cinturón porque a mí los pantalones me quedan precisos, calzaditos. Señor, me refiero al cinturón de seguridad. Ah, perdón. Y por favor, cargar con su DNI a la mano. ¿Quién está? Sí. ¿Quién está? Señorita, disculpe. Antes de subir al avión ya nos han pedido el DNI. ¿Por qué tendríamos que caer el DNI dentro del avión? Lo que pasa, señores, que si el avión se cae es para que reconozcan su cuerpo mucho más rápido. Oye, señorita, no puede decir esto. ¿Cómo va a decir que van a reconocer los cuerpos, señorita? Tranquilo. No, por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está hablando? Por favor, cállense. Que paren, que paren el avión, que paren, que paren. Eso es si fuera una emergencia. No va a pasar. Ah, ya. Todos comen asiento, por favor. No asusten, señorita. Les quiero contar que como es un vuelo inaugural a la ciudad de Machu Picchu, queremos que a la llegada todos ustedes luzcan un traje típico. No, señorita, señorita, perdón, discúlpenme, un ratito discúlpenme. Estamos en pleno vuelo, señorita. ¿De dónde vamos a sacar nosotros trajes típicos en estos momentos? Señor, no se preocupe. Nosotros hemos venido preparados y contamos con trajes típicos para todos ustedes. Así que, por favor, acompáñenme. ¿Qué, señora? ¿Molcillo lo dice? Hay que seguirlo, señorita. Señorita, señorita. ¿Dónde está la hermosa, señorita? Todo bien, pero nos hubiesen pasado la voz con tiempo. Y mire, ve. No, pero señorita, escúcheme, un ratito, por favor, señorita. Nos cambiamos cada uno en su casa, por ejemplo. Yo me he tenido que cambiar ahí y a mí me han visto en boleros. A mí no me gusta, señorita. Claro, señorita. Pelancho no me pueden ver. Yo agradecíos igual por su colaboración. Sí, gracias, señorita, también. Muchas gracias. Yo creo que tiene más decisión, señorita. Usted cómo viene con su panty blanca para usted. Pasa. Bueno, señores, ahora los voy a dejar con el copiloto, que se va a dirigir a ustedes con unas lindas palabras. Con permiso. Gracias, coleguita. Está bien. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Buenas, señores. Sí. Buenas, buenas. Quien les habla es el copiloto de este vuelo inaugural, Cusco Machu Picchu. Sí. Espero que este vuelo esté siendo de su completo agrado. Sí, sí, sí. Claro que sí. Perdón, una preguntita, señor. Dígame lo que quiera, señor. ¿Me parece usted lo conozco? Sí, sí, sí. ¿Cómo le parece, señor? Me parece haberlo visto en algún lado. Señor, disculpe. Dígame, caballero. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Me conoce? ¿Usted no es el abogado del señor Richard Swing? Sí, sí, sí. Bueno, ya que me descubrieron... ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. Déjenme decirles e informarles de que el piloto de este vuelo inaugural, Cusco Machu Picchu, es mi representado, el señor... ¡Ritchie! No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieron llorar. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya siembran los míos, Ritchie! ¡Ay, pero Dios me canta! ¡Oye, pero no te pases, hermano! ¡Ay, pero no me corten así tanto! ¡Hala! ¡Han crecido más sus pestañas! ¡Gracias! ¿Han crecido más las pestañas? Pero son naturales, por favor. Sí, claro, claro. Naturales. Solamente para... Perdón, ¿cómo que mucho rime? ¿Tienes un problema conmigo? No. Oye, tranquilízate, por favor. Colega, colega, por favor. Desde que entré te vi. Sin faltar el respeto. Ritchie, todo lo que quieras, el más grande de todos los respetos. Bueno, buenos días con todos. Sí, buenos días. Sí, pero no, 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 pero antes que salga a Ritchie. ¡Good morning! Ya, good morning, ya, good morning. Ya, ¿sabes? Entonces, tú eres el piloto de este avión, no te pases. Perdón, por si no lo saben, yo tengo un máster en pilotología, que es la ciencia que estudia los vuelos aéreos. Soy titulado por la NASA como piloto de OVNIs. Además, tengo mucha experiencia porque me bajo a la volada de los micros también. ¿Y es el micro de los aéreos? Vola, volada, pues. Y por si fuera poco, tengo un doctorado en origami, especializado en hacer avioncitos de papel. Pero origami no te pasa, pues el origami no es papel de papel. Todo lo que te hagan que ver con los aviones. Ritchie, mira, nosotros sabíamos, no sabíamos que tú piloteabas aviones, ¿no? Ay, que no era tu ropa, me encanta. Sí, 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 la verdad era a ti, Ritchie. Mira, yo no sabía que tú piloteabas aviones, compadre. Lo que sí, estaba seguro que tú ya has hecho el avión al estado. Perdón, perdón. Les voy a contar. Eso es una falacia que ya se va a aclarar muy pronto. Así que ustedes esperen nomás. Prontito lo voy a contar. Sí, ¿estás seguro, no? Por supuesto. Ritchie, Ritchie, disculpe, ¿cómo así nació el gusto por volar? ¿Será que desde chiquito ya te gustaba volar cometas? ¿Tienes algún problema conmigo? Sí, Ritchie, ¿tienes algún problema conmigo? No, es una pregunta. No te coñeces. I'm so sorry. I'm so sorry. ¿Tú no serás tú? Claro que sí, todo el día volaba mi cometa. Además, el ser aviador me viene de familia. A ver, tú. Dime, ¿quién fue Jorge Chávez? Jorge Chávez fue el que construyó el aeropuerto Jorge Chávez. Por eso el nombre se llama Honor Dael. Disculpe, pero me voy a tirar de la... Ritchie, es que no puede contestar eso. Me voy a tirar. No, 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 no. Escucha, Ritchie. Mejor que lo expliques para que ella... No, no, Ritchie. Ritchie, es mejor que tú lo expliques para que ella aprenda. Señorita, mire, Jorge Chávez fue un famoso aviador, el máximo héroe de aviación civil peruana, y fue mi tatara 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 vuelo. Espera, esperate, ¿estás dando a entender o no quieres a nosotros mentir de que tu abuelo era Jorge Chávez? Para empezar, tú te llamas Richie y tu apellido es Swing, no eres Chávez. No eres Chávez, perdón, por si no lo saben, queridos periodistas, yo soy Richie Swing Chávez. Es imposible, nunca he dicho tu segundo apellido. A las pruebas me remito, por favor, en voz alta, por favor. No, me navíes, perdón, me equivoqué. Richie Swing Chávez. Richie Swing Chávez. ¿Qué es esto? Chávez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chávez. Y ahora, por haber desconfiado de mí, una bailadita. Permito. Gozando brasileños, con los salvadoreños, bailan venezolanos, con los ecuatorianos, chilenos, españoles, carretinos, bolivianos. Todos somos hermanos, de un solo corazón. Quisiera ser una vez que vuele el mundo entero, aliviando las penas con amor. Buen baile, buen baile, buen baile, buen baile, buen baile, después de tiempo. ¿Cómo me desestresa esto? Sí, 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 te desestresa, es cierto. Gracias, papi. ¿Por qué le dices papi al señor? Ay, porque es como un padre para mí, claro. Es mi abogado, me defiende, me cuida. Ah, ya, 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 ahora sí. Bueno, ya ven que yo nunca miento. Sí. Bueno, les voy a contar. Les cuento que para este vuelo inaugural he venido acompañado de mi copiloto, que ya lo vieron. Sí, aquí está el señor. Mi copiloto. Y también he venido con mi mecánico particular. ¿No lo han visto? No, no, no. Pasa, Joyce. Joyce. Dame la gasolina. Dame la gasolina. Dame la gasolina. Es la broma de gasolina. Ah, sí, qué maño. Tú eres en el bar. ¿Te lo puedo acomodar? ¡Oye, oye, oye! ¿Te lo puedo acomodar, amigo? Señor, ¿qué fue? Te escuchamos. El sombrero, señor. Ah, perdón. El sombrero. Ah, ya, perdón, perdón, perdón. Gracias, Joyce. Aunque en realidad hace de todo. ¿Qué? O sea, no solamente es mecánico. Pero también es masajista. ¿Ah, sí? Y también es el que me llena el tanque. ¡Eh, eh, eh! Amigos, en exclusiva. Rico y silla. ¿Pero qué va a decir que el señor te llena el tanque? Señores, el que me llega, el que me llena el tanque del avión. Ah, por la medida. El que me llena el tanque del avión. Está bien, está bien dicho. Claro, con su manguerón. ¡Prichi! Si tú eres piloto y estás aquí. ¡Ay, con una actriz, Dios mío! ¡Ay, con unero! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Si tú eres piloto y estás aquí, ¿quién está pilotando el avión? ¡Pilotando! ¡Pilotando! ¡Piloteando! ¡Ay, Dios mío! Mira, a ver. Desde que los aviones existen, tienen piloto automático. Todos los aviones tienen uno. En ese estamos. ¿Se siente algo? Sí. Tranquilo, tranquilo. 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 Pero no se pasa, pero no se pasa. ¡Un ratito, allá vengo, allá vengo! Tranquilo, tranquilo. Ahí está. ¡Oh, Richi, Richi, Richi! ¡Qué miedo, Richi! ¿Qué fue? ¿Qué fue? El piloto automático que se fue y nadie nos hizo. ¡Ay, no te pasa! Es una bailadita para tranquilizar, ¿no? ¡Hey! ¡No! Son los brasileños, como los salvadoreños, bailan venezolanos, como los ecuatorianos, chilenos, españoles, argentinos, bolivianos. Todos somos hermanos, un solo corazón. Quisiera ser una vez. Tú me quieres robar el show, ¿no? ¡Eh! Tú me quieres robar el show, Richi ya, Richi ya, Richi ya, Richi ya, Richi ya, ya. ¡Taraño! Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Richi, una pregunta, Richi, una pregunta, la verdad. Tú lo agarro, Richi. Me sorprende mucho que tú seas piloto de avión, de verdad, ¿no? Me sorprende verte así. ¿Pero por qué te extrañas tanto? ¿Por qué les extrañas? ¿Acaso no me conocen? No saben que yo siempre vuelo alto. Me encanta volar alto. Eso es cierto. Claro. Richi, ¿y tú nunca has tenido... Richi, 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 Richi. Ya. Richi, ya. Sí, dime, Richi, Richi. Este... ¿Tú nunca has tenido este... Aterrizaje forzoso alguna vez? Ay, sí, 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 me ha hecho acordar. Un día he estado en el gimnasio. ¿Ya? Y me caí encima de un forzudo. ¿Ya? Y aterricé de pompis. ¡Epa! ¡Epa! Aterrizaje forzoso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Richi, tenemos un problema. ¿Qué pasa? No me digas que ya vas a servir el refrigero y te olvidaste los cubiertos. No, es algo un poquito más grave. Ay, este... No me digas que nos olvidamos el tren de aterrizaje y ahora no podemos aterrizar. No, pero casi, casi tibio, ya vas llegando. Se desprendieron las alas y nos van a hacer juicio porque han caído en la cabeza de alguien. No, Richi, ya estamos por llegar a Machu Picchu y nos hemos dado cuenta de que no hay pista de aterrizar. ¡Ay, tranquilo! ¡Está bien, debajo! ¡Tranquilo! ¡Está bien, debajo! Ay, yo pensé que era algo más grave. Bueno, regresamos planeando, regresamos planeando, tranquilos, tranquilos. Richi, 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 escúchame. Te digo que no hay combustible para regresar a Cusco. ¡Oye, no hay combustible! ¡Pero Richi, ¿qué es esto, papá? Tranquilos, tranquilos. ¡Nos vamos a morir todos acá! Oye, oye, ¿se está moviendo? Richi, el timón se ha bloqueado. ¡Ay, timón hace una hora, Dios mío! El timón se ha bloqueado, el timón se ha bloqueado, no podemos regresar. El timón se ha bloqueado. ¡Ay, ustedes se han puesto de acuerdo para malograrme el día! ¡Ay, tranquilos, 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 tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Ay, me acabo de acordar que tengo paracaídas! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Encontré paracaídas, encontré! ¡Prepérate, espérate! ¡Pero Richi, ¿qué, no hay más paracaídas? No, es solamente uno y es para el piloto. ¡No, no, no, no! ¡Famila, familia! ¡Ay, no, señor! ¡Esa no, familia! ¡Yo me quedé para ir, tranquilos! ¡Es para misa! ¡No, no, no, no! ¡Tranquilos! ¡Ya, ya, ya! ¡No se me hagan nada! ¡No se me hagan nada! ¡Yo me voy a salvar, estás loco! ¡Yo tengo paracaídas! ¡Yo me tengo que salvar! ¡Y eso es el único que va a salvar! ¡Jalú! ¡El avión que sigamos! ¡Oye, oye! ¡Pero Richi! ¿Por qué le diste el paracaídas? ¡Ese no es el paracaídas! ¡Es la mochila con mis cosméticos! ¡Los paracaídas están atrás! ¡Sino que me faltaba uno y el tarado picó! ¡Bablemos, que ya se estabilizó la vida! ¡No se me hagan nada! ¡La preta! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Cosa no es brasileño!